Hoy vamos a hablar de la sabiduría de vida. No se olviden que Santiago es un libro práctico. 3.13 al 4.10 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, muestre, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiceáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en vosotros no anhela celosamente? Pero él la mayor gracia, por esto dice Dios resista a la soberbia, gracia a lo humilde. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los dedos de ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y él os exaltará. Bueno, amén. En primer lugar, es importante que entendamos que para la Biblia la palabra sabiduría no implica conocimiento o acumulación de conocimiento o cultura humana. No, no. La sabiduría en la Biblia es cómo vive una persona y la capacidad de esta de discernir lo bueno de lo malo y la capacidad, una vez discernido lo bueno y lo malo, de hacer lo bueno. Tener libertad de hacer lo bueno. Esa es la libertad. Disierno y elijo lo que más me convenga. Lo que más me convenga no me refiero a mi deseo egoísta, sino a lo que más me convenga, a mi crecimiento espiritual y la formación de mi carácter al carácter de Cristo. Entonces, tenemos que entender que la perfecta ley de la libertad donde actúa la sabiduría espiritual es aquella que disierne las cosas. Y hoy en día lo que menos tenemos o vemos en la sociedad es discernimiento. La sociedad es fácilmente engañada, fácilmente manipulada, no hay discernimiento, el mal nunca es tan malo ni tan bueno, siempre están áreas grises. Hay que usar un poco la inteligencia espiritual y emocional para discernir el sentido común, la voz del Espíritu en nuestro corazón que nos habla, con quién nos casaremos, a quién entregaremos nuestros corazones, quién será nuestro amigo, con quién haremos un negocio, qué mensaje desde el púlpito es de Dios y cuál no, qué doctrina es sana y qué no, qué es lo que me conviene y qué no. Y tener, una vez que se sepa, la capacidad de hacer lo que conviene. Ahora, para la Biblia, el concepto de sabiduría es tener la capacidad de hacer lo bueno, pero más que nada es tener la capacidad de formarnos al carácter de Cristo. En 1 Corintios 1.30 dice que en Cristo Jesús fuimos hechos sabiduría de Dios. En Cristo, ¿qué es lo que implica de manera práctica esto? que si yo me acerco cada vez más al carácter de Cristo, mejor viviré mi vida. Te pongo un ejemplo, yo analicé. Todas las veces que he tenido un problema matrimonial, discusiones, problemas, malos momentos, al analizar mi situación, porque eso yo enseño y también me aplico, más que ver qué problema o qué error comete mi pareja, yo voy a ver en qué puedo cambiar. Y que la otra persona haga lo mismo, ahí está el camino de la solución. Ahora, yo pensé, y si hubiera hecho esto y lo otro y no hubiera actuado de esta manera o no hubiera dicho lo que dije, no hubiera tenido ese problema. Si yo era un hombre amoroso, como Cristo lo sería, si yo era comprensivo, si tenía más oídos para mi pareja, si hubiera actuado con más mansedumbre, no hubiera tenido problema. Así también en mis relaciones con mis amigos, con mis parientes, en la administración de la iglesia, muchos problemas que hemos tenido y errores que he cometido, ha sido porque yo no he actuado con el carácter de Cristo, impulsivamente, emocionalmente, con palabras, pensamientos, obras, omisiones. O sea, que la sabiduría de vida es vivir como Cristo vivió. Entonces, dice el Santiago, el verso 13, dice que el fruto natural, escúchame, el fruto natural de una persona sabia es un fruto que el mundo para nada aprecia ni valora, la mansedumbre. Ahí dice, mira, muestre por su buena conducta con obra su sabia mansedumbre. ¿El mundo admira la mansedumbre? Yo les pregunto. No, admira la violencia, le dijo, le rompió. ¿Quiénes son nuestros referentes sociales? El violento, el que maltrata, el que grita, el que hace, le dijo, no se cayó, se le subió encima, nos permitió, le rompió la cara. Esas son las cosas que admira el mundo. El verso 14 nos muestra el contraste de esta sabiduría humana, totalmente contraria a la de Dios. Dice que es una sabiduría, escuchá, evalúdate vos mismo, pensá en tu casa y en vos, no en el vecino, por favor, y lo digo en serio, pensá en tu casa y si son una pareja están juntos, gloria a Dios porque pueden pensar y como personas sabias hablar sabiamente. Miren, dice que la sabiduría del mundo trae celos, amargura, contención, jactancia, mentira y es así como el sistema se maneja aún en los países más avanzados. La jactancia, la soberbia, la amargura, los celos, pero bajemos eso de modo personal, a vos y por decirte a tu primer anillo, tu familia, tu familia, hay contención, hay celo, hay jactancia, hay competencia, bueno, falta la sabiduría divina que es mansa. La sabiduría humana está enfocada en satisfacer tu propio deseo. Vos mirá, pastor, ¿qué es lo que es la sabiduría humana? Buscar tu propio deseo, egolatría, ni siquiera egoísmo, egolatría. Hago lo que quiero, hago lo que me gusta, mi voluntad está por encima del otro, uso lo demás para beneficio mío, busco mi comodidad por encima de los demás, es celoso, es implacable, es mezquino, es egoísta en su trato. No entiende que el hombre es verdaderamente sabio, un hombre absoluto, ante contrario, manso, humilde y servicial. Jesús dijo, mírenme a mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay gente que me dice a mí en consejería, pastor, no tengo paz, mi corazón está quebrantado, todo el día tengo miedo, tengo crisis de ansiedad, tengo, y yo le digo, mira, hermano, hermana, te vea la fórmula bíblica, yo no soy psicólogo, menos psiquiatra, no puedo medicarte, pero yo te puedo decir lo que Dios dice. Lo tomarías humildemente, sí, pastor, ¿querés tener paz? Bueno, descanso para tu alma, sí, sé humilde y sé manso y buscá a quién servir, buscá a quién servir, comprometete con alguien que está menos favorecido que vos y andá a servirle, andá. Te va a traer sabiduría de vida. Esa es la ventaja que tenemos los pastores, que por nuestro propio, nuestra propia educación tenemos que estar mucho con los desfas, los entristecidos, los endeudados, los amargados, los que están enfermos y un día común, yo, por ejemplo, en mi día, como fue esta semana, de aquí para allá, con mil proyectos y cosas, me llama una hermana y dice, pastor, yo te pido por favor que te vaya a orar por un tío mío que esto que aquello, entra al hospital, en el IPS, anda. Y bueno, él no es creyente pero te ve por la tele, tuvo un accidente cerebrovascular, bla, bla, bla. Y bueno, no puedo perder la oportunidad de predicar de Cristo a alguien que necesita. Le llamé ya a la terapeuta, está todo, te va a hacer una terapia intensiva, andátenos más que esto que aquello. Me voy al IPS y ya empieza la realidad, la realidad. Y entro y veo un hombre de mi edad con operaciones oro por él, salgo, seis personas en la misma sala y cuando salgo se posa a mí hace tres meses estamos así, pastor, desde el 24 de diciembre. Le oro, me pongo, vivo acá hace tres meses y vos cuando salís de ese lugar media hora después, no salí como entraste. ¿Sabe cómo salí? Más agradecido a Dios, más vulnerable y dependiente de que hoy estoy bien y mañana me siento así. Me llamó mi esposa y si yo estaba acá para allá estoy apurado y dice hola mi vida qué bendecido soy había sido. ¿Qué te pasa? No, nada, ¿todo bien? Sí, acá los chicos, chicos, pórtense bien por favor. Hay una realidad, yo no puedo ser egoísta, yo tengo que servir y eso añade sabiduría a mi vida y el Señor dijo en el Salmo 32 que yo te prometo que si la ayuda al necesitado y al menesteroso estaré a tu lado en el día de tu aflicción, dice. Esa sabiduría de vida, pero el mundo ¿cómo vive? Ay, estoy depres, vamos al shopping, tarjetemos, viajemos, vayamos a punta. Está bien, hacerlo también si puede, está bien, yo también quisiera hacerlo pero serví y sé manso para hallar que hoy cosa dice Jesús descanso para vuestra alma. Por eso se van y se deprimen, están ahí en una playa a primer nivel y dicen, me hallo. ¿Qué es lo que queremos? vamos al shopping, comprar ropa, te pusiste, está bueno más, sí, está bueno más, porque cambiaste tu externo pero tu interno sigue, tu corazón sigue vigilo. entonces, en la sociedad de las redes sociales la imagen engañosa que justamente confronta Santiago predomina el Instagram apartámoslo de la apariencia física, esto le pasó a muchas personas, yo le agradezco a Dios ser casado y pastor ya en esta época y no cuando era soltero y mundano porque los muchachos la están pasando mal, se encuentra una chica en el shopping no pudo venir tu prima, no yo soy de ella, disculpe señora, no soy señora, bueno acá aparece 17 y usted cuánto tiene, 45, pero, es la cultura de la apariencia y Santiago dice ser sabio porque Dios dijo yo no miro lo que mira el hombre porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos yo miro el corazón no, el verdaderamente sabio disierne no necesita jactancia y su humildad y mansedumbre créeme le da autoridad el verso 16 que dice porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa lógicamente nos muestra la consecuencia de una falsa sabiduría celos, contención, perturbación y perversión una persona sabia que es también buena observadora se dará cuenta de la verdad no hay paz para el impío dice el señor mira y vuelvo a través de las redes sociales nos crea todo lo que ve ahí esa es la cultura de la apariencia mira pastor él es feliz no no sé si es feliz porque si es feliz y mira cómo está este subselfie que hizo con su amigo en un cumpleaños no el verso 16 17 y 18 nos muestra el contraste de esta falsa sabiduría y nos muestra el fruto de la verdadera sabiduría y dice pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz acá dice nuestro sabio hermano Santiago hay una cosecha de paz para lo que siembra en paz vuelvo de vuelta a la mansedumbre sé manso a mí me ocurrió y con mucha gente que las veces que he tenido victoria porque a mí tú tampoco que no siempre tengo victoria a veces también digo pico acá y clavo pero las veces que tuve victoria y me callé ante una ofensa pasó unos días y la persona viene a decirme Emilio te pido disculpas por lo que pasó te pido perdón y sinceramente tuve vergüenza cuando vi que vos no dijiste nada te callaste y te fuiste ahora vos dirás y si no hace eso pastor y bueno entonces quiere decir que esa persona no es sabia pero la persona sabia reconoce sus errores y yo doy por hecho yo estoy hablando la iglesia pues para orientar a la gente a la vida de fe y enseñarnos acerca de Dios entonces yo doy por hecho que lo que estamos acá sentados hoy ya el hecho de que estés sentado ya me dice que en algo por lo menos vos estás viendo una brecha en tu corazón de recibir la palabra de Dios te estoy dando la palabra de Dios con humildad capaz que puedes hablar decirme cuesta todavía mi amor ayudame o te pido perdón voy a seguir caminando o papá una oportunidad más y caminamos hasta la perfección el capítulo 4 no es otro capítulo eso se dividió nomás por un orden sigue el mismo tema y dice miren de donde viene la guerra y los pleitos entre vosotros no es de vuestras pasiones las cuales combaten nuestros miembros termina diciendo el capítulo 3 que el hombre o la mujer que siembra paz ama la paz recogerá paz amén pero el hombre con sabiduría caída acarrea mal para el mismo incluso para el mundo entero y yo te voy a decir una cosa sobre la guerra porque pone acá el ejemplo de la guerra la guerra es lo peor de lo peor que puede vivir una sociedad una persona la guerra divide a la humanidad la guerra trae muerte separación esposos que dejan a sus mujeres hijos que dejan a sus padres trae dolor hambruna porque por ejemplo esta pandemia terrible horrible nos vimos todos limitados la incertidumbre se murieron gente se contamina otro pero no pasamos hambre por ejemplo en la guerra no hay que comer no hay que comer aún la sociedad es más adelantada no tienen que comer no puede comer no puede comer pasto tu hijo se acuesta sin comer llorando y la mamá no puede darle mamá a su hijo porque está nutriendo por semana ni leche y el bebé se muere de hambre estamos hablando yo suelo ver la historia y veo películas que hablan ahora la guerra es terrible miren lo que es la historia del hombre en la guerra violaciones desastres naturales es que más los desastres naturales son mucho mejor que la guerra un tsunami un terremoto es mejor que la guerra y por qué dice eso pastor en primer lugar porque afecta un área y segundo despiertan la solidaridad de los pueblos envían su ayuda la gente se pone la guerra despierta lo peor del ser humano y cuando Santiago pone que la guerra es la máxima expresión de la codicia de la avaricia del egoísmo de la maldad de la envidia demuestra de manera pura el ser humano caído porque si hay algo que no nos ha faltado en toda la historia de la humanidad son guerras de hecho murió más gente en mano de otra gente que de enfermedades de hambruna de desastres naturales aproximadamente el doble de personas que hoy en el mundo hoy tenemos 7 mil millones unas 12 mil millones de personas murieron en guerras en la historia de la humanidad o sea personas que mueren en manos de otra persona el lobo el hombre lobo de sí mismo entonces la gente culpa a Dios por la guerra pero el Señor nos dice donde viene la guerra de la maldad del corazón humano de la codicia y la avaricia ahora siguiendo este hilo el versículo 4 nos confronta a que cosa el amor desordenado por los bienes materiales que es un tipo adulterio espiritual te lo muestro el amor desordenado por los bienes materiales fíjate o almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios Dios quiere que la amemos primero por encima de todo pero cuando una persona ama algo más que a Dios en este caso la codicia y la avaricia no digo yo yo deseo algo eso no está mal todos deseamos algo quiero progresar quiero tener más voy a comprarme mi coche voy a trabajar mejor pero la codicia y la avaricia pide a Dios pero pide mal para gastar en su deleite y cuando no recibe entonces dice yo lo haré con mis propias manos un ejemplo el codicioso lavaro dice señor yo quiero ganar más promoveme mi trabajo que aumente mi sueldo y oro un tiempo pero realmente no pasa nada entonces dice bueno ya que oré un mes y no pasó esto y voy a ganar plata de alguna manera porque yo quiero mejorar mi casa quiero mejorar mi auto entonces empieza a corromper su empresa a robar a hacer algo raro ahí ese es el codicioso el avarón no se conforma con lo que Dios le dio no estoy diciendo conformarte en la mediocridad te estoy diciendo progresar crecer pero según el carácter y el criterio de Dios el codicioso como es alguien que desea sanamente que linda esa chica me gusta me gustaría cortejarla ser su amigo enviarle flores escribirle en sus redes sociales conquistarla porque quiero tenerla conmigo que yo sea mi novia mi esposa y casarme con ella y tener familia eso no está mal pero el que mira a una chica esta me gusta bueno la voy a empezar a cortejar no pasa nada la chica me dice no, no me gusta te pido perdón de verdad me incómodo soy una persona pero no quiero sanar entonces bueno muy bien ahora va a ver le empieza a hostigar empieza a buscar el problema con su relación incluso llega a la violación el verso 6 vemos que los primeros versículos vimos cuan maligna y engañosa puede ser la naturaleza caída y el verso 6 nos alienta a hacer lo mismo pero a Dios dice Dios da mayor gracia Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes yo quiero la gracia de Dios porque eso vale más que cualquier cosa en este mundo yo quiero la gracia de Dios más que el dinero más que los bienes materiales si me quiere dar Dios dinero que me dé por su gracia si me quiere dar a Dios lo que yo deseo que me dé por su gracia pero créanme yo pido a Dios tengo un deseo intenso y quiero no entiendo más si ya raya la codicia quiero al Señor dame dame y dame y después hago un ayuno que es más o menos una huelga de hambre hasta que Él me dé así alguno ayuna no es para yo ayuno y oro no para que Dios me dé sino para que yo encuentre su voluntad y muchas veces Dios me dijo no muchas veces y su no primero pero me dijo no y me doblegué ¿se acuerdan lo que dije la otra vez? doblegarse a la voluntad de Dios te da paz entonces dije no y después con el tiempo me dio cuenta te puedo contar muchas anécdotas en todas las áreas me di cuenta que hubiera sido terrible si yo tenía lo que estaba queriendo Dios me libra y hay muchas veces que ni siquiera me doy cuenta de eso pero no importa que no me dé cuenta Dios sabe lo que hace yo pido oro y sigo los canales correctos y dejo que Dios trate conmigo termino con esto que es para hablar 10 minutos más pero ya no tengo tiempo si estás verdaderamente arrepentido yo te pido algo que analice el versículo 7 al 10 vas a ver 6 pasos a seguir para alguien que de verdad dice pastor después de escuchar tu mensaje me doy cuenta que de verdad yo tengo que cambiar he sido confrontado a mi carnalidad quiero seguir el verdadero camino en la restauración porque hay gente que está así hay gente que a lo mejor escucha y se va como si nada pero hay algunos que escuchan y dicen yo quiero cambiar y acá nos da verso 7 someteos pues a Dios primer punto sometanse a Dios obedeciendo su palabra es una decisión yo estoy con el ayuno de silencio tremendo o sea mi tema es no criticar a veces estoy en mis pies y le digo mi amor viste fulana tal cosa fulano no critiquen pero estoy acá en cuatro paredes contigo le digo déjame aquí no, no Dios está acá también trago mis palabras pero sabes que me di cuenta que desde que empezaste ese ayuno de silencio me es más fácil hacer dieta me es más fácil irme a entrenar me es más fácil todo lo demás porque dice pues que el hombre que refrena su lengua es varón perfecto el cual puede dominar todo su cuerpo o sea que la raíz está la lengua ¿verdad? oren por mi hermano estoy en esa y yo oraré por ustedes ayuno de silencio no voy a decir nada que no esté seguro que no sea para edificar y que no perjudique a nadie igualito que las reglas de Twitter voy a aplicar mi vida ahora totalmente al revés digo lo que no entiendo opino a quien no conozco hago para destruir no para edificar bueno no ustedes sino la gente yo quiero ser así me someto a Dios entonces resisto al diablo tomando una decisión de alejarme de las tentaciones me acerco a Dios en oración y confesión para que Él se acerque a mí limpio mis manos habla de mis obras purifico mi corazón habla de mis motivaciones porque incluso podemos hacer buenas obras con la motivación correcta para ser visto por vanidad y me humillo delante de Dios como dice Dios dice la verdad y yo tengo que cambiar eso es humillarse delante de Dios ya diste el paso más importante para la restauración porque esa humildad y Dios da gracia al humilde no te olvides que la fuente del pecado es el orgullo serán como Dios eso fue la gran palabra clave que le dijo a Eva la serpiente nadie va a decirte nada no necesitas a Dios sos Dios para vos mismo tus criterios están por encima de Dios hace con tu vida lo que quieras una vez que comió ese fruto la raíz del pecado entró y la fuente del orgullo salió del corazón del hombre trayendo podredumbre dolor y quitando la humildad y la mansedumbre de un verdadero creyente que depende de su creador espero que Dios te haya hablado y ora a Dios para que estas palabras no sean meramente palabras de conocimiento sino de sabiduría de aplicación en la vida real podemos ponernos en pie por favor Padre venimos delante de ti Señor con humildad y la humildad es decisión Señor sin argumento hago lo que tengo que hacer y punto y te pido algo y quiero que ustedes pidan porque dijo Santiago si a alguno le falta sabiduría pídela a Dios el cual dará abundantemente y sin reproche y le será dada te pedimos sabiduría porque eso es algo que si o si nos vas a dar porque tú nos pediste que te pidamos y si lo hacemos con humildad yo Señor sé que vamos a recibir sabiduría para manejar mi familia sabiduría para manejar mis relaciones sabiduría para manejar mi empresa sabiduría para administrar mis emociones sabiduría Señor Dios sabiduría y te pido Padre que lleves este deseo en nuestro corazón hasta el llanto Señor como dice terminando llore aflíjase tírase al suelo y clame a Dios porque eso habla de una persona realmente humillada y literalmente Señor queremos llorar en tu presencia clamándote por sabiduría arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndote Señor que por tu gracia y favor puedas llenarnos Señor de todo tu conocimiento porque queremos que Cristo sea formado en nuestras vidas ayúdanos Señor te necesitamos en el nombre de Jesús amén y amén